Con el patrocinio de Hotel e Internet Millenium.com Servicio de hospedaje 24 horas, ubícanos en la carrera sexta número 1363 Centro Servicio de Internet de 7 de la mañana a 11 de la noche, jornada continua Y todo lo relacionado con papelería, Hotel e Internet Millenium.com Transportadores urbanos del municipio exigen a la Alcaldía legalidad en el servicio Inicia el 8 de septiembre pagos para adultos mayores en La Dorada Capacitación en vinculación a extranjeros en empresas o instituciones ofreció la Oficina de Turismo Con actividades para aprender y decidir qué hacer, le apuesta la Oficina de Educación Inició proceso de certificación y evaluación de competencias laborales para maestros de construcción Se siguen invirtiendo recursos en educación en el municipio de Saladina 40 pescadores de La Dorada visitan el Comando Aéreo de Combate número 1 Esta y otras noticias en la presente emisión informativa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video !